Tiene la gente, pero bueno, la afición más que es un favor, pero... Sí, la verdad que... Sí, la verdad que... Creo que... Tiene la concentración... Tiene la concentración... Creo que... Pero bueno, creo que... Se presenta así... Más que todo lo que no se siente son factores externos... Pero la tacha... Aprovecha... Escuchaban a la 12 que estaba aquí en el sector... ¿Qué fue lo de la lesión? Este... Unos tratos de partidos que se escuchaban... No, no, fue... Creo que ahora estaba parado... No sé... O había mucho silencio... Creo que... Dentro de la cancha se habla mucho... ¿Qué tan bien se siente? En una posición donde ya más... Tiene más... Hora fútbol... En los últimos partidos... Está por nosotros... Más horas fútbol en esa posición... ¿Cómo se sentó? ¿Cómo fue a notar y no poder celebrar con su gente? Este... Sí, es... Es... Es muy diferente... Nosotros sabemos que ellos lo disfrutan... Seguramente ellos aquí fuera lo disfrutaron... Eh... Pero... Bueno... Me gusta más de lateral... Volante con la... El compromiso... ¿Dónde se siente? De querer ganar... Este... Hace que... Que un gol... Tenga esa alegría de... Sí... ¿Cómo manejar esa presión? ¿Entiendes? De los partidos que...